Estoy hasta grabando, ¿sabes? Voy a encender la luz, la dulcecita, dulcecita, ya. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí los tres en el carro de Noemi, que nos hemos juntado porque hace frío aquí en Murcia, acabamos de empezar 2018 y queríamos felicitaros a todos que tengáis un año muy bueno y todas esas cosas y que hayáis sido buenos estas navidades y os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos y no procrastinéis de lo que vais a hacer este año y todas esas cositas. Ah, ¿podríamos hablar del tema de las redes sociales para buscar pareja? Creo que es un buen momento para hablar de eso. Cuéntanos tu experiencia, Juan. No, 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 mi experiencia. Vamos a una cosa, yo no soy usuario de ese tipo de redes sociales para buscar pareja, pero mis amigos sí la utilizan. Yo fui. Yo fui. Ahora nadie, ahora resulta que nadie utiliza el Tinder ni el Badoo, ¿no? Ya, pero es que ya ha dado el resultado y ya para qué. Ah, vale, 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 vale. Ese es el X de la cuestión. Vale, vale, vale. Entonces yo es que yo tengo una duda porque ellos han utilizado eso para encontrar pareja y yo nunca lo he utilizado. Entonces quiero que me dejáis en comentarios qué os parece si utilizase las redes sociales para buscar pareja. Un experimento social. Un experimento social. Utilizando las redes sociales encuentro chica. ¿Qué os parece si utilizase eso? ¿Sería una buena opción para encontrar a una persona especial en tu vida? O sea, ¿qué opináis de buscar pareja utilizando las redes sociales? José, ¿tú cuál es tu experiencia con las redes sociales de buscar pareja? Mala. ¿Mala? Esa es una experiencia. Estaba metido en varias aplicaciones. Sí. Pero yo te digo, a lo mejor alguna chica me han traído a la mitad, pero yo te digo, no ha sido mala. O sea, no, mala, ¿no? Que no he tenido tampoco posibilidades. Con una chica, o sea, conocí una chica que me entró por una red social y quedamos un par de veces para cenar y tal, pero ya está. No he triunfado. No has tenido nada serio. No has sido más allá de una cita o algo, ¿no? Sí. No has tenido nada que vaya más allá. Sí. ¿Y tú, en tu experiencia, Noemi, con las redes sociales de buscar pareja, has tenido alguna relación seria, digamos, más o menos seria? ¿O solo has sido todo para chuscar? Tampoco te creas. Yo qué sé, pregunto. No, a ver, hace años yo era más activa. Vamos a ver, la fama que tienen esas redes sociales es de a lo que va, ¿no? Al tema, al chusqueo, al pinchar. A ver, hace unos años cuando yo era más activa. ¿Más activa sexualmente te recuerdo? O sea, más de que yo acababa de entrar al mercado. Entonces yo me la ponía y sí, claro, si tú vas buscando lo que vas buscando, al final encuentras. Y sí, funcionaba en ese aspecto. Pero a la hora de buscar a alguien de verdad, real, pues no. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al fin y al cabo, pues alguna tendrá que caer. Y de última, pues me ha caído. Y pues sí, a mí me ha resaltado esta última vez. He conocido a alguien. ¿A alguien especial? De momento sí. Y es curioso porque sí, cuando a mí me preguntan de dónde la has conocido, pues mira, de una aplicación. Entonces, ¿tú me recomiendas eso? Si quiero encontrar a una chica guay. No vas a perder nada. No pierdes nada por usarlo, ¿no? No pierdes nada. Que puedes conocer a alguien, bien que no, da igual. Si eso no cuesta dinero, si eso no... Te metes cuando te acuerdas y cuando estás aburrido. Y si surge la casualidad de que conoces a alguien interesante y empiezas a hablar, quedáis y todo va bien, pues mira, puedes llegar a ver algo. O a lo mejor es solo para chuscar. ¿Vosotros utilizáis ese tipo de redes sociales? Si es así, ¿qué tipo de redes sociales utilicéis para buscar pareja? ¿Y cuál recomendáis? Y este vídeo va a arruinar mi relación actual. ¡No! Porque si no estamos diciendo nada, solamente estamos diciendo si estáis de acuerdo o en contra sobre el tema de buscar pareja con las redes sociales. con las redes sociales, no, con las redes sociales que son para eso, digamos. Lo que pasa es que la mayoría tienen fama de que solo es el tema ese, de que solo es para sexo. Sí. Es que también hay aplicaciones y aplicaciones. Yo creo que a lo mejor, por ejemplo, ya poniendo nombres, el Badoo es más para lo que es. Y el Tinder, ¿no? No lo sé. Ya no, ya no... Es la fama que tienen. También por los años que quizás de antigüedad que tiene la aplicación. José, cuando tú utilizabas ese tipo de redes sociales, ¿qué tipo de redes sociales utilizabas? ¿Le puedes poner nombre? Pues utilizaba... el Tinder, Badoo, pero que Badoo ya parece que se ha quedado antiguo, porque casi todas las fotos de las chicas que salían son fotos antiguas. También el POF, P-O-F. ¿POF? Sí. POF. Esas tres eran las que usaba. Y con alguna chica hablé por POF y por Tinder. Entonces, la que más funciona, supuestamente, es... El Tinder. Yo creo que es Tinder, pero hay más... Ahí hay más. Está la de Adoptos, tío. Ahí también estuve. Ahí también entré y conocí también una chica que después me llevé un chasco porque parecía una cosa pero después la otra. Pues eso es por dos de esas de ti. Eh, que soy todo diva y luego es una gorda, ¡Ve, ahorco! Sí. Parecía una chiquita con una zagala normal, y después era un tapón. Cuando me quedaste con ella. No, porque las fotos engañaban, ¿no? Ahora que vienes tu gana cuando la vienes. La foto... Noel estaba allí. Cuando fui yo al gallo y dice, ¿qué? ¿Dónde vas con él estás? ¿Sabes? Pero nada, nada, fuimos, cenamos y ya está. Y ya está. Y terminó todo ahí. Tiraste una bomba del humo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que adoptas un tío, el problema es que para poder hacer algo tienes que pagar. Si no pagas... Las tías es gratis, pero los chicos tienen que pagar unos créditos para poder... Para que te vean. Si no, no puedes hacer nada. Por ejemplo, en la otra... Todas son para que tú al final pagues. Pero hay algunas que pueden funcionar un poquito, pueden funcionar un poquito. Otras nada. ¿Y el Tinder hay que pagar también? El Tinder, si quiere funcionar bien, sí. También en eso también es un poco todo muy machista. Los hombres como que tienen que pagar y tal y las mujeres como que lo tienen más fácil, ¿no? Sí, lo de verdad. en realidad es un poco... Ponen ahí a la mujer como objeto, mira, este es tu trofeo pero tienes que pagar para llegar a conseguirlo. Sí, o sea, lo veo un poco... Yo es que por eso nunca he entrado en ese tipo de redes sociales porque lo he visto una cosa como que te utilizas a nivel comercial, ¿no? Como muy comercial todo, muy frío. Entonces lo veo en ese aspecto pero no sé, nunca lo he probado entonces si no lo pruebo pues no sé cómo es. Pero sí que al final luego también puedes conocer chicas por Instagram, por Facebook. Sí. De hecho, a día de hoy está más de moda conocer a alguien por Instagram. Sí, pero a mí es que nunca me ha hecho falta el tema de buscar... Yo conozco más gente que ha conocido por Instagram que por aplicación. Claro, pero si para eso están las redes sociales yo conozco un montón de gente por Instagram o por... Sí, pues normalmente por Instagram o por Facebook. Pues nada, pues entonces ya está. ¿Esto se va a aprobar o no va a aprobar? No lo sé. ¿Vosotros qué decís? Lo dejo a vuestra elección, ¿vale? Si este vídeo tiene muchos likes y tiene muchos comentarios de que pruebe, probaré. Y si no, no probaré. Y de ser así, pues en vez de decir la red social que mejor funciona y así, pues pruebe en esa. No me vuelvo loco con toda. Claro. ¿Vale? Si vosotros lo habéis probado, pues dejadlo en comentarios. Yo creo que hay gente que funciona. Hombre, cuanto más guapetón sea y más atractivo sea y tal, pues más... 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 más funciona. ¿Vale? Yo conozco gente que está ahí, por ejemplo, en el Tinder y lo tienen para... para eso, para... cuando les apetece, entran, pin, pin y... ¿sabes? Yo tengo un compañero de piso que estaba viciado al Badur y subía fotos suyas en plan que parecían dos gachas y eran tirillas. Pero un tirillas y feo. Y el tío ligaba y triunfaba que flipa. Toda la semana, o sea, hasta en un día se traía varias. Eso es como... Pero eran todas pues gitanas, ¿sabes? Hay gente que... Tienes más posibilidad que las que estén ahí buscando... Y si les escribes hola guapa sin H y con W ya triunfa. Bueno chicos, ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Dejadle en comentarios. Dejad en comentarios todas esas cosas y si os ha gustado le dais un like, mucho amor, suscribí al canal y tal, tal, ¿vale? A mí también, por favor. Sí, y a José también lo seguís en Instagram, ¿vale? Y a Noemi también os voy a dejar el Instagram por aquí debajo. Que José es que he estado buscando desesperadamente que lo sigan en Instagram. No sabemos el por qué todavía, pero ahí está. Y en Facebook. Nos vemos, ¿vale? Ser felices chicos. ¡Boom! El tema de... Joder, que ha pasado la luna. Se me ha fundido. ¿Qué dices? ¿Qué opináis sobre lo de buscar pareja? Mediante... ¿Qué opináis sobre... ¿Qué opináis sobre... Alguaz... Mira Niño Polla? Hablando de... Follisqueo. Pues nada, ya está, ¿qué vamos a hacer? Lo de Niño Polla no portas. Sí. Tiene que un poco. Es que lo del Niño Polla es brutal, ¿eh? Hacerse... Hacerse famoso en YouTube una vez que tienes que hablar de... Si hablas... Si hablas... Si hablas de sexo o droga te haces famoso en YouTube. Es... Hacer... Es... Hacer... 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 O... ¡Suscríbete al canal!